Cada año íbamos apartando un poco de dinero y digitalizábamos, y bueno, al final vimos que teníamos un corpus enorme de documentación y de que era al mundo, ¿no?, y de esos datos. Bueno, ¿qué características son lo que os comentaba de la tecnología, de la digitalización de la EF? Bueno, pues uso del formato MAR21, en la última, lo más actualizado que existe, uso de RDA, la información está codificada en marketing, como os comentaba, RDA, y lo interesante es que se convertirá automáticamente a los elementos del namespace RDA asumidos por EDM, fundamentales para generar títulos a los vocabularios de valor o conjuntos de datos para ser recomendados por el web y por el OPEAM. Todo esto se creen luego, ¿eh, Javier? Si hay dudas, que te pregunte por qué. Luego, la tecnología es el link of the data, ¿vale?, en la forma concreta en que trabaja el OPEAM, ¿eh?, con el OPEAM a la OPEAM.